A la entrada del pueblo y a la salida Hay una panadera, mucha perdida ¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panaderita! ¡Lanzando un vera! ¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panaderita! ¡Lanzando un vera! A la entrada del pueblo y a la salida Hay una panadera, mucha perdida ¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panaderita! ¡Lanzando un vera! ¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panaderita! ¡Lanzando un vera! ¡Ay, qué panadera! ¡Lanzando un vera! ¡Ay, qué panadera! ¡Lanzando un vera! ¡Ay, qué panadera! ¡Lanzando un vera! 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 ¡Lanzando un